Es una queja con hechos puntuales, insisto prácticamente, tenemos un video editado lógicamente de todas las situaciones que nosotros consideramos fuera de la red, fuera de la red. Yo particularmente les digo, lo de Robatón me pareció absurdo, sin ningún fundamento, de una dignidad de carácter tremenda de los jueces, tanto de la primera como de la segunda tarjeta maría, y así como es a otras cosas puntuales. Pero es una queja. Todo lo demás, la CONAR y la misma federación verán cómo se maneja. Nosotros no queremos entrar a Talláñez y decirles qué es lo que deben hacer, porque ese es su trabajo. Yo creo que este es un tema delicado que viene hace mucho tiempo, estamos pidiendo unos cambios, no solamente es pronto, es que está de... todo el mundo lo pide a la CONAR, pero aparentemente hay problemas para hacer esos cambios. ¿O sea, nos siente que es negligencia al entrado o hay algo detrás de esto? No, 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 yo quiero pensar que son desaciertos humanos, yo quiero pensar eso. No puedo ir más allá. Yo quiero pensar que son los benditos errores humanos que siempre dicen que son. que siempre dicen que son errores bien grandes, pero ojalá que esto todos hagamos para que cambie, ¿no? ¿Para qué? Mira, lo que decía Juan Torres es tal cual, uno está expuesto al error humano. Lo que nos termina frustrando es que el error humano se puede dar de un partido a otro, pero cuando no hay una conformidad en criterios, es lo que a nosotros hoy no preocupa, porque vayamos al paso puntual del batón, que me podría tirar las dos horas de lo que hoy, o que hoy en cargo a Moriné a volver al partido de vivir en tu hogar a jugar. La primera varía lo bastante más molesta por poner la dos manos, o la dos palmas de la mano en la espalda del departamento. Y la segunda va a trabar abajo sin ponerla a planta, sin enseñarla a planta. Si vamos a pensar que las dos son amarillas, entonces ¿con cuánto poder se hubiera dado el bolso? Ese no es mejor. Porque hubo cada entrada, cada manazo, cada acción, más allá del límite que permite el reglamento. Y bueno, nosotros terminamos, casi conocimos amenazados, o más amenazados que ellos. Nosotros en la estadística creo que hicimos nueve faltas, ellos hicieron 18, 19, y nosotros tenemos prácticamente más amenazados que ellos. Usted percibe preocupación, tranquilidad, confianza en sus jugadores, ¿qué actitud percibe de ellos? Bronca, esa es la palabra. Bronca porque se trabaja muy bien y no se está ganando. Y no se está ganando con la contundencia que quisiéramos. Y uno ve a los rivales, a las ediciones, uno ve los partidos del resto de equipos, y con poco ganan. Es la bronca, pero esto es fútbol, y en algún momento ganaremos con los puntitos. Juan, ya para terminar, hoy la señora Bozzo comentaba muy temprano en la radio que a lo mejor la dirigencia, que está haciendo un poco llorona por el hecho de reclamarle los puntos. ¿Qué comentario te pediste? Lástima que no esté Juan Carlos. Yo te hablo de lo deportivo. Pero bueno, expresarse en esos términos, en esos términos, una señora, que aún más se presenta un club, yo no sé si eso nos hace mucho el fútbol. Aquí cuando uno ha puntualizado detalles, los hace con argumentos, y queriendo que todo mejore. Pero ya eso de señalar o descalificar, me parece que no suma para nada. No suma para nada, porque yo creo que una premisa fundamental en este fútbol es que si queremos mejorar, es que todos apostemos a la mejora macro del fútbol peruano, no a que vaya bien Cristiano, que vaya bien... Porque eso es pensar en chiquito, no en chiquito. Pero bueno, la verdad que más le puedo decir, cada quien asume y asume uno de sus problemas, como mejor le parece.